Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, gentil milagro de tu trigueña piel, negros ojos sinceros, paloma tibia de monteros, negros ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Al bailar esta samba fue, que rendido te amé. Eras la tempranera, de mis arrestos, prisionera, mía, ya te sabía, cuando por fin te coroné. Aplausos Aplausos